Cuando oigo esta música, cuando escucho esta canción Sin parar yo bailo y tú puedes bailar Mueve la cabeza de lado a lado Y mueve las manos arriba de ti Zapatea y hazlo otra vez Salta hasta el fin Cuando oigo esta música, cuando escucho esta canción Sin parar yo bailo y tú puedes bailar